¿Qué es la computación? Luego dirigí áreas de computación, departamentos de computación en distintas empresas, especialmente en el Banco Popular, donde trabajé algunos años. Montamos allí un sistema en línea, uno de los primeros sistemas en línea de la banca ecuatoriana, muy exitoso. Y luego comencé por el lado empresarial, por mi propia iniciativa, a iniciar en el lado de la industria, hasta que finalmente hemos terminado con un grupo de empresas que la denominamos Corporación Mil. El hecho de que yo ahora sea embajador en Alemania es una situación extraordinaria. Se debe a mi buena amistad con el señor presidente Lenín Moreno, a quien lo conozco hace muchos años, y quien consideró que yo podía servirle al país en esas funciones. Estoy sirviendo al país por primera vez desde la función pública, lo cual me agrada mucho porque yo siempre había visto el trabajo desde el sector privado, y ahora en el sector público, pues estoy, creo que, o procuro servir al país de la mejor manera. Berlín es una ciudad extensa, muy grande, con una oferta extraordinaria. Tiene tres óperas para dar un dato de su oferta. Y, bueno, mi esposa y yo, a pesar de que tenemos una vida muy distinta en Berlín a la que teníamos en el Ecuador, estamos muy contentos, muy contentos y muy honrados también. Praga, para mí, es una de las ciudades que ocupa un espacio en el corazón. Recuerdo que vine aquí por primera vez cuando yo tenía unos 19 años de edad. Yo estudiaba en Múnich. Y vine aquí prácticamente haciendo autostop hasta Linz, acompañado de una amiga que me había enseñado alemán. Y en Linz, pues, ya no había cómo hacer autostop porque había muy poca circulación de vehículos. Entonces, tomamos un tren, obviamente pagando el ticket, y nos embarcamos. Fue muy curioso cuando llegamos a lo que se llamaba la Tierra de Nadie, ¿no? Que era la frontera en la que ahí había un espacio de unos, creo que cinco kilómetros, si no me equivoco, entre Checoslovaquia en ese entonces y Austria. Y cruzar allí esa parte, me acuerdo que los militares, pues, checoslovacos o no sé si rusos en ese tiempo, se treparon al tren e iban en las puertas, en las puertas de acceso al tren, con una metralleta, vigilando que nadie entre ni baje, algo así, tengo entendido, ¿no? Entonces, fue un impacto interesante. Después, sucedió algo muy curioso que siempre cuento y recuerdo. En el tren, ya aproximándonos a Praga, una monjita, una monjita vestida de monja, se nos acercó y nos regaló dinero. No sé cara de qué teníamos de pobres estudiantes muertos de hambre, pero me acuerdo que nos regaló, nosotros teníamos, obviamente, muy poco dinero como estudiantes que éramos, pero ella nos obsequió un poco de dinero, así, espontáneamente, sin que le hayamos dicho nada. Llegamos a Praga y llegamos por ahí en un cuartito que alquilamos y pasamos unos días muy lindos. Recuerdo que caminamos por la plaza Hueseslao, tomé ese café medio turco famoso, la cerveza negra, en fin, el típico paseo, había el tranvía, un recuerdo muy, muy lindo. Luego vine más adelante, cuando todavía era comunista, vine ya con mi familia, y fue curioso porque yo venía manejando una combi Volkswagen grandecita que tenía, pues, los asientos y venía yo con tres hijos y dos sobrinos y mi suegra y mi esposa y mi hija y mi hermana, además. Entonces, era curioso una combi de esas con tanta gente, ¿no? La gente nos quedaba viendo y se reía cuando nos veía. Al llegar a la frontera, pues, un vehículo así impresionó a los guardias y los guardias nos hicieron bajar y bajar absolutamente todo el equipaje, absolutamente todo el equipaje. Entre el equipaje, una cámara de fotos, de la cual tomaron nota del número de serie para comprobar que yo después iba a sacar la misma. Nos estuvieron en la frontera, no sé si un par de horas, algo así. El tiempo suficiente para uno ya ponerse un poco nervioso, ¿no? Porque, además, no se comunicaban, no nos decían nada, nosotros tampoco entendíamos nada, ni preguntábamos. Entonces, eran un par de horas, fueron de una cierta tensión hasta que, al final, pues, avanzamos. Pasamos por Pilsen, si no me equivoco. Pasamos por Pilsen. Me encantó ver la ciudad Pilsen porque, como en Ecuador, la famosa cerveza se llama Pilsener, pues, ¿no? Así que me sentí identificado con la ciudad. No sé por qué. Y Checoslovaquia, Chequia actualmente, siempre tuvieron un nombre importante en Ecuador. Y, bueno, la fama de Chequia en lo que a producción de artículos de cuero que después yo entré en ese negocio, se refiere, la famosa marca Bata, si no me equivoco, Bata, sus habilidades en la confección de cuero, también que eran muy conocidas, y varios industriales que vivían en Ecuador de origen checo. Gente muy forjada, muy, 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 muy industriosa. Y yo, como representante del Ecuador ante Alemania y también ante la República Checa, estoy precisamente aquí para presentar las primeras credenciales, la copia de mis credenciales a la canciller. Yo no soy diplomático de carrera y eso me permite a mí quizás exteriorizar pensamientos con más libertad, porque obviamente, pues, creo que los diplomáticos tienen que cuidar mucho su forma de comunicarse, el contenido de las cosas que dicen, porque uno de los grandes errores sería ser impertinente o impreciso. Sin embargo, pues, yo creo que debo comentar ciertas cosas respecto de lo que la situación actual del Ecuador, que tiene que ver con la situación de mía como embajador en la República Checa. Me extraña que hace 15 años el presidente Lucio Gutiérrez haya cerrado la oficina comercial. Me extraña sobremanera, porque eran años de cierta bonanza económica, en las que, al contrario, lo lógico era abrir oficinas comerciales en el mundo entero y el que se haya cerrado me parece realmente una, yo diría, una contradicción. No sé qué motivos habrán habido, pero no acabo de imaginarme cuáles fueron lo suficientemente poderosos para que ello suceda. En los siguientes años, pues, no se ha vuelto a activar la situación y uno de mis objetivos es justamente reabrir un consulado. Quiero contar que yo conozco a Lenín Moreno del tenis. Es una amistad hecha en el tenis, jugando tenis. Perteneciamos ambos a un club, al Club Buenavista, en el que nos conocimos y pues empezamos a jugar tenis alguna vez, otra vez y durante unos dos o tres o quizás más años jugábamos todos los jueves. Todos los jueves al mediodía jugábamos y debo ser sincero y contar que él me ganaba más. Era un muy buen deportista y yo jugaba más o menos bien, pero él mejor. y bueno, de ahí viene mi amistad con él. Obviamente también nos veíamos fuera del tenis socialmente, nos invitábamos de lado y lado. Lenín era una persona muy querida en el club, muy, muy querida en el club. Era amigo de todo el mundo, de todos los grupos que normalmente hay en un club. Él era amigo de absolutamente de todos y muy apreciado. Cuando tuvo el accidente, el lamentable accidente, pues fue un duelo para todo el club. Para todo el club todos estuvimos muy, muy, muy tristes con lo que sucedió y le apoyamos en ese momento tan difícil. Perdón que me extienda, pero creo que es importante contar un par de cosas allí. Lenín siempre fue simpático, ocurrido, chistoso, molestoso, pero después del accidente siguió siendo igual o quizás hasta más más agradable como persona. Y en una ocasión yo hablé con su esposa y le dije, le digo, Rocío es increíble Lenín, su actitud tan positiva, tan buena, es increíble después de todo lo que ha pasado. Y ella me contestó, ¿sabes qué? Me dice, nosotras, pues mis hijas y yo, que tiene tres hijas, nos ha golpeado mucho esto que le pasó a Lenín y obviamente a veces nos deprimimos y nos sentimos mal. Y él nos da ánimos, él nos da ánimos y nos dice que todo va a ir bien, vamos a salir adelante, no se preocupen. Fíjense, si esto que estoy contando que son palabras auténticas, casi textuales de lo que yo escuché hace muchos años, pues en lo que ha terminado. En alguna ocasión que le acompañé cuando él era vicepresidente en uno de sus viajes, recuerdo que nos reunimos en una sala de reuniones con algunas personas, unas 12, 15 personas y se inició la reunión con un poco de, yo sentí un poco de tensión en el ambiente y en un intento mío de romper la tensión, pues tomé la palabra y dije quiero contarles que el señor vicepresidente en ese entonces Lenín Moreno me ha hecho llorar dos veces. La primera cuando tuvo el accidente, realmente me dolió en el alma a mí y a todos sus queridos amigos, nos dolió muchísimo un deportista como él de golpe, pues sin poder moverse y la segunda fue cuando yo estaba, recuerdo que Estados Unidos y vi en el internet que había sido escogido para candidato a la vicepresidencia con Rafael Correa. Independiente de que él iba o no a ganar, a mí me emocionó esto porque era de alguna manera una reivindicación de su vida. Me alegré muchísimo y se me fueron las lágrimas de la ilusión y le llamé enseguida y le dije Lenín, cuánto me alegro, te felicito ojalá ganes, en fin. Y terminé de contar esto en ese ambiente que yo quería romper lo tenso del ambiente y Lenín me dijo te olvidas de otras veces que me has hecho llorar y yo le digo ¿cuándo? ¿cuándo te ganaba en el tenis? pues me dice entonces es así, Lenín es así, es una persona de ese talante. con especial cariño para Cicuspoli y Roberto Bartus felicitándole por la importante gestión que está realizando en Chequia y a la que queremos apoyar. Andor Vigía del mal en Barcelona y se me va entiende mi argumento nunca el sentimiento su pobre condición y más allá de lo que cueste que gocen nuestros dormidos se ha pegado y otra te atreves en casa. ¡Suscríbete! Gracias.